A mí me parece que uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad ha sido el papel higiénico, el papel de baño. Comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX, principios siglo XX y se vendía como libres de astilla. ¿Qué hacía la gente antes de que hubiese papel de baño? Bueno, todavía en el siglo XX se utilizaban revistas, trozos de papel, hojas de periódico. En el campo se echaba mano de lo que hubiese, hojitas. Los griegos, para mi gusto, eran muy drásticos. Utilizaban pequeñas piedras o montones de arcilla, lo cual debió de haber sido incómodo. En la antigua Roma se utilizaban esponjas. Pero lo asquerosito es que en los baños públicos esas esponjas mojadas se compartían. Y en el mundo prehispánico también se utilizaban mazorcas sin granos, es decir, colotes. Pues digan lo que digan, a mí me parece que esta época y el papel de baño tiene grandes encantos. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagal con z. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!